Ya que ya ves, a media se gase. Claro que sí, buenos días y sea bienvenido usted a este su segmento de Friendo y Comiendo. Como les había dicho, vamos a realizar una deliciosa receta de ensalada de repollo. Esta ensalada de repollo lleva el ingrediente sorpresa que es mayonesa gourmet. Mire que cosa más deliciosa y vamos a ponerle también un poquito de salsa de tomate gourmet. Mire, vamos a enumerar primero nuestros ingredientes. Salsa de tomate gourmet, mayonesa gourmet, cebollita picada, repollito picado, del color que a usted le guste. Yo voy a decir morado porque creo que le da un colorido bien particular a las comidas. Entonces voy a usar el morado, puede usarlo incluso el mixto si usted quiere. Y vamos a necesitar también zanahoria rallada, ¿ok? Gruesa, no por el corte pequeño, sino por el corte grueso. Un poquito de azúcar y un poquito de vinagre de manzana. Vamos a necesitar también un poquito de sal y pimienta. Esto es al gusto de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Iniciamos por hacer la salsa. Esta es una salsa muy sencilla. Es muy parecida a la salsa de Mil Islas, pero no lleva ni pepinillo, ni... No, bueno, lleva casi todos los ingredientes menos pepinillo. Vamos a ocupar entonces media taza de mayonesa gourmet. Mire aquí. Vamos a ocupar también una cucharadita, cucharadita pequeña de salsa de tomate. Miren, muy poquito. Solamente es para darle un poquito de color. Vamos a necesitar vinagre de manzana, ¿ok? Voy a ocupar yo aproximadamente una cucharada y media de vinagre de manzana. Vamos a necesitar también media cucharadita de azúcar. Si usted le quiere poner miel, le quiere poner edulcorante, siempre les digo, esto es a criterio suyo. Vamos entonces a mezclar muy bien esto. Vamos a hacer una salsa y vamos a incorporar el resto de nuestros ingredientes, como ser una pizca de sal y un poco de pimienta, ¿ok? Si quiere ponerle pimienta blanca para no manchar la salsa, es usted bienvenido a hacerlo. Miren, vamos también a ir incorporando el resto de los ingredientes, como ser mi media taza de cebollita blanca picada, medio repollito morado, era un repollo bastante pequeño, eso sí. Y vamos a utilizar más o menos una taza de zanahoria rallada. Vamos a mezclar esto así vigorosamente, con mucho amor, miren. Si usted cree que le hace falta un poquito de ácido, le puede poner limón, le puede poner más vinagre. Si usted siente que le hace falta un poquito de mayonesa, pues pongámosle más mayonesa, miren. Esto es básicamente al ojo de buen cocinero, ¿ok? Miren, vamos a ver. Y de esta manera queda esta deliciosa, rapidísima y muy nutritiva receta que vamos a ir elaborando con nuestros deliciosos productos marca gourmet. Miren, si usted le quiere poner maíz dulce, bienvenido sea. Y de esta manera queda nuestra ensalada. Espero que les haya gustado. Y qué delicia es acompañar nuestros alimentos preferidos con mayonesa gourmet. Además de agregar un delicioso sabor, ayuda al buen desarrollo del cuerpo, pues contiene grasas sanas como omega 3. Es reducida en lípidos y colesterol y está compuesta por ingredientes nobles y de primera calidad que aportan nutrientes y vitaminas al organismo. Tanto a la mayonesa como a todos los productos gourmet, les encanta ser parte de tu vida haciendo de cada comida algo delicioso dándole tu toque de sabor.